Hola Lori, ¿te agrada esa música que pusimos analógica del organito? Como para que no estés tan aburrida, ya que yo estoy trabajando, tengo que ir y venir. ¿Te agrada un poquito esa musiquita? Sí mamá, sí, tiraste el huevito. No querés... No querés comer a cerca, come mamá, come, dale, dale, come, dale. Masticá el huevo, no mi dedo. Alimentate porque capaz que vuelve redondito, lo estamos esperando. Yo me trepé un árbol de palo borracho, les cuento a los suscriptores de este canal. Trepé un palo borracho y me caí. No es la primera vez que lo hago de trepar árboles por rescatar mis loros. Pero esta vez no pude volver con redondito y hace cuatro días que estábamos sin redonditos. Lori está muerta de tristeza y no hace mucha fuerza por comer ni alimentarse. Entonces le tengo que proveer yo. Inclusive si es darle el agua del pico, cualquier tipo de comida, si no se la tengo que dar en el pico. Porque ya está un poco triste, ¿viste? Bueno, muchas gracias a todos los suscriptores, a los suscriptores nuevos. Muchísimas gracias por los comentarios. Les cuento que ella es Lori. Redondito se nos voló. Si revisan un poco los videos van a ver. Este es el nido que hizo Redondito. Ellos tuvieron muchos intentos, tuvieron huevitos, tuvieron muchos intentos por armar su familia. Pero bueno, por una cosa o la otra, nunca tuvieron éxito con el tema de los huevos. Ahora que estaban un poco más tranquilos, nos pasó esto porque sufrieron un ataque de gatos. Entonces, por suerte ella está bien y Redondito lo busqué por arriba de un techo. Luego se fue volando unos árboles, pegó, no Lori, pegó una vuelta y en un palo borracho que pegué la vuelta a manzana. Le pedí a los vecinos que me dejen entrar, comprendieron la situación, me dejaron entrar. Come, Lorita, me dejaron entrar y bueno, hice el intento, pero era un palo borracho muy alto. Me lastimé todo el pecho rayándome. Luego después me caí de una altura que estoy hoy en las piernas lesionado un poco, pero lo volvería a hacer sin dudarlo porque la verdad que los amo y los extraño un montón, igual que Lori. Muchas gracias a los suscriptores nuevamente, un saludo a todos, tengan un día genial. Acá les dejo un besito a Lori. Quiero un besito, Lori. Quiero un besito como vos sabés, mamá.